¿Alguna vez has sentido un temblor extraño en tu cuerpo, como si algo más grande que tú estuviera intentando comunicarse contigo? Hoy te traigo una historia que va más allá de lo visible, una parábola hebrea olvidada por muchos, pero revelada sólo a unos pocos. Esta historia podría ser el medio que el Espíritu Santo usa para hablar directamente a tu corazón. No estás aquí por casualidad. Si este video apareció en tu vida, es porque algo extraordinario está sucediendo en tu caminar, y lo que descubrirás hoy podría cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Esta no es una historia cualquiera. Puede ser la señal que has estado esperando, un mensaje de Dios que sólo tú puedes descifrar. Así que mantén tu corazón abierto, porque el Señor puede estar hablándote a través de esta historia, de una manera que jamás habrías imaginado. En las montañas de Canaán vivía un joven llamado Jerimot. Su nombre resonaba en los campos como el susurro del viento, pero su vida era tan silenciosa como una roca bajo el sol. Jerimot era un pastor, un hombre de pocas palabras, pero con una conexión profunda con la tierra y los animales que cuidaba. Sin embargo, algo inquietante había comenzado a sucederle. Cada vez que subía al monte a pastorear, su cuerpo temblaba. No era un temblor de frío ni de miedo, sino algo que venía de adentro, como si su alma intentara liberarse de algo que él no podía comprender. Un día, mientras descansaba bajo un viejo olivo, el temblor fue tan fuerte que cayó de rodillas. Se agarró el pecho, sintiendo cómo cada fibra de su ser vibraba. ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Gritó al cielo, pero el silencio fue su única respuesta. O eso pensó al principio, porque en ese momento algo sucedió. El viento cambió de dirección, y con él llegó una voz suave, apenas audible, como si viniera desde dentro de su propio corazón. Escucha, Jerimoth, decía la voz, no son sólo tus manos las que tiemblan, es tu alma que busca algo más, algo que aún no has entendido. El joven miró alrededor, pero no había nadie. Sólo el viento y el eco de esa voz, que parecía provenir de los cielos mismos. Durante los días siguientes, los temblores continuaron, pero ahora Jerimoth los aceptaba con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que había un mensaje escondido en esas sacudidas. Comenzó a recordar las historias que su abuelo le contaba sobre los antiguos profetas, quienes sentían la presencia de Dios en formas misteriosas. Un fuego que no se apagaba, una voz en el viento, una luz en medio de la oscuridad. Pero jamás había oído de un temblor en el cuerpo como señal divina. Sin embargo, sabía que Dios no se limitaba a lo conocido. El Señor se revela de maneras insondables, y a veces, cuando no escuchamos con el corazón, el cuerpo se convierte en el instrumento por el cual Él nos habla. Un día, mientras Jerimoth caminaba por los senderos rocosos de Canaán, un temblor más fuerte que nunca lo obligó a detenerse. Su cuerpo parecía querer moverse en otra dirección, y cuando dejó de resistir, sus pies lo llevaron a una cueva oculta entre las rocas. Dentro, encontró un anciano, encorvado y cubierto por un manto de pieles, cuya mirada penetrante lo hizo estremecer aún más. —Te esperaba, Jerimoth —dijo el anciano sin titubear. —¿Quién eres? ¿Cómo sabías que vendría? —preguntó Jerimoth, aunque la respuesta ya empezaba a formarse en su corazón. —Soy quien custodia la voz que te llama. Has sentido los temblores porque tu espíritu ha sido tocado por el mensaje divino. El Señor tiene un propósito para ti, uno que aún no has comprendido. Estos temblores son la señal de que debes escuchar, no con los oídos, sino con tu ser completo. El anciano le explicó que en tiempos antiguos, Dios hablaba de maneras que las personas no siempre podían entender. Pero aquellos que experimentaban estas señales, como Jerimoth, estaban destinados a una tarea especial. El temblor era sólo el principio, la preparación para algo mayor. Dios te habla a través de lo que tu cuerpo siente, porque a veces el alma escucha de formas que la mente no puede comprender. Jerimoth, con el corazón agitado y el cuerpo aún vibrante, supo que tenía que entregarse completamente a esa sensación, dejar de buscar explicaciones lógicas y permitir que el espíritu lo guiara. —¿Qué debo hacer? —preguntó, con una mezcla de miedo y reverencia. —Ve a donde los temblores te lleven —respondió el anciano. —No temas, porque el Señor te acompaña, y cuando llegue el momento lo entenderás todo. Así, Jerimoth dejó la cueva con una nueva comprensión. Ya no temía los temblores, sino que los esperaba, sabiendo que cada sacudida era una guía hacia el propósito que Dios tenía reservado para él. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, y aunque no lo sabía con certeza, sentía en su interior que una gran revelación estaba por venir. El Señor le estaba hablando, no con palabras, sino con cada latido y cada estremecimiento de su ser. Y ahora, mientras caminas por tu propio sendero, podría ser que esos temblores que sientes en tu vida sean la manera en que Dios intenta guiarte. Será posible que, como Jerimoth, estés siendo llamado a algo mayor, a un propósito que aún no has comprendido. Permíteme mostrarte en los próximos minutos cómo esta historia que acabas de escuchar tiene mucho más que ver contigo de lo que podrías imaginar. Presta atención, porque aquellos que no tienen un propósito alineado con este mensaje ya han abandonado el video. Si tú sigues aquí, no es casualidad, es porque hay algo en estas palabras que Dios ha preparado especialmente para ti. Puede que te sientas desconcertado por los temblores en tu vida, pero hoy te invito a descubrir cómo esos movimientos inexplicables pueden ser la manera en que el Señor te habla. Quédate hasta el final y verás cómo esta reflexión puede iluminar aspectos de tu vida que quizás aún no has comprendido, porque Dios no te trajo aquí por casualidad. La historia de Jerimot nos revela algo profundo. Dios no siempre habla con palabras. A veces, como en el caso de Jerimot, Él usa medios que parecen extraños para comunicarse con nosotros, como los temblores en su cuerpo. Quizás tú mismo has sentido temblores en tu vida. No me refiero sólo a un temblor físico, aunque puede serlo, sino también a esos momentos en los que todo parece moverse a tu alrededor. Cuando sientes que el suelo bajo tus pies ya no es tan firme como solía ser. Esos temblores que sientes, tanto físicos como emocionales, pueden ser la forma en que el Señor te está diciendo algo que no puedes entender de inmediato. Jerimot preguntó, ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? No es esa una pregunta que también has hecho en momentos difíciles de tu vida. Cuando las circunstancias cambian repentinamente, cuando tus fuerzas ya no son las mismas, o cuando la vida que conocías parece sacudirse sin razón aparente, quizás te has preguntado, ¿Por qué Dios? Pero fíjate en lo que aprendió Jerimot. Esos temblores no eran para destruirlo, sino para llevarlo a un propósito mayor. Y eso mismo puede estar ocurriendo en tu vida. A veces, los cambios y sacudidas que experimentamos nos llevan a lugares que no habríamos elegido por nuestra cuenta. Puede que sientas que estás perdiendo el control, que la vida te está moviendo en direcciones que no comprendes. Pero si algo nos enseña la historia de Jerimot, es que, cuando dejamos de resistirnos y permitimos que Dios nos guíe, Él nos lleva hacia un propósito que está más allá de lo que podemos imaginar. Jerimot no comprendía el porqué de sus temblores hasta que llegó al lugar donde Dios lo quería llevar. Una cueva oculta, un anciano sabio que lo estaba esperando. En ese momento, todo tuvo sentido. Lo mismo puede suceder contigo. A lo largo de tu vida, es posible que hayas sentido sacudidas en tu salud, en tus relaciones, en tus finanzas, y te has preguntado por qué Dios permite esas cosas. Pero, ¿y si esas sacudidas están llevándote hacia algo que aún no puedes ver? Quizás, como Jerimot, estás siendo guiado hacia una revelación que cambiará tu vida para siempre. El anciano le dijo a Jerimot algo que es clave para nosotros. No son sólo tus manos las que tiemblan, es tu alma que busca algo más. ¿Has sentido alguna vez que hay algo más para ti? Que, aunque has vivido muchos años, el Señor todavía tiene más que revelarte. No pienses que tu tiempo ha pasado o que ya no hay propósito para tu vida. Al contrario, esos temblores que sientes, sean en el cuerpo o en tu espíritu, pueden ser la forma en que Dios te está despertando a algo nuevo. Tal vez, como Jerimot, has sentido que tu vida ha sido tranquila hasta ahora, pero de repente algo ha comenzado a moverse. Puede que esos temblores sean la señal de que Dios está haciendo algo extraordinario en tu vida, algo que no habías anticipado. Y aunque ahora mismo no lo comprendas, aunque no veas el final del camino, recuerda que Dios siempre tiene un plan perfecto. Él no deja a sus hijos a la deriva. Cada temblor en la vida de Jerimot lo llevó más cerca de su destino y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. El anciano también dijo, Dios te habla a través de lo que tu cuerpo siente. ¿Y si eso mismo está ocurriendo en ti? ¿Y si esos temblores, esas inquietudes, esas circunstancias cambiantes en tu vida son la manera en que Dios está intentando decirte algo? No debemos ignorar los signos que el Señor pone en nuestro camino. A veces, estamos tan ocupados buscando respuestas en lo racional que olvidamos que Dios también habla a través de lo que sentimos, de lo que experimentamos en lo más profundo de nuestro ser. Puede que, como Jerimot, te estés preguntando, ¿qué debo hacer? La respuesta que le dio el anciano es simple, pero profunda. Ve a donde los temblores te lleven. No temas porque el Señor te acompaña. No temas los cambios, no temas los movimientos inesperados en tu vida. Si confías en que Dios está contigo, entonces puedes estar seguro de que cada paso que des, aunque parezca incierto, está guiado por su mano. Hoy te invito a reflexionar sobre esos temblores que has experimentado, ya sea en tu cuerpo o en tu vida. ¿Podría ser que Dios te esté llamando hacia algo nuevo? Así que, si esos temblores están presentes en tu vida, ya sea en lo físico o en lo espiritual, no los mires con miedo, sino con esperanza. A veces, Dios nos sacude para despertarnos de la comodidad, para llamarnos a algo más profundo, a un propósito mayor que tal vez hemos dejado de ver. Jerimoth estaba inquieto, buscando respuestas en el lugar equivocado, hasta que aceptó que esos temblores eran parte del plan de Dios para su vida. Y así también tú puedes encontrar, en medio de tus propias sacudidas, la dirección que el Señor quiere mostrarte. Fíjate cómo Jerimoth tuvo que rendirse, dejar de resistirse y seguir el camino que esos temblores le señalaban. A menudo luchamos con la incertidumbre, resistimos los cambios y nos aferramos a lo conocido porque tememos lo que pueda venir. Pero Dios nunca nos llama a algo sin propósito. En cada sacudida, en cada cambio inesperado, hay un mensaje oculto, algo que el Señor quiere que descubramos, tal como lo hizo con Jerimoth. No será que esos temblores, esas dificultades, esas incertidumbres que estás experimentando ahora, están ahí para guiarte hacia algo que Dios quiere que hagas. Piensa en todas las veces que a lo largo de tu vida has sentido que todo estaba fuera de control, pero luego, al mirar atrás, te diste cuenta de que Dios estaba orquestando algo mejor de lo que podrías haber imaginado. ¿Por qué crees que esta vez sería diferente? La historia de Jerimoth es un recordatorio de que Dios nunca deja de hablarnos y a menudo lo hace de formas que desafían nuestra lógica o nuestra comprensión. Pero cuando confiamos en Él, cuando dejamos de resistirnos y aceptamos que su voluntad es mejor que nuestros planes, vemos cómo esas sacudidas nos llevan justo al lugar donde necesitamos estar. El anciano en la cueva dijo algo fundamental, no temas porque el Señor te acompaña. ¿Cuántas veces en la Biblia leemos esa misma promesa, no temas porque yo estoy contigo? Isaías 41.10 Es una verdad que trasciende el tiempo y las generaciones. En cada momento de incertidumbre, en cada temblor que has sentido en tu vida, la presencia de Dios ha estado contigo. No hay nada que escape su control y eso debe darnos una paz profunda. Incluso en los momentos de mayor confusión, podemos estar seguros de que Él sigue sosteniendo nuestra vida con su mano firme. Tal vez, ahora mismo te encuentras en una etapa de tu vida en la que las cosas no son tan estables como solían ser. Puede que las circunstancias hayan cambiado, que las personas a tu alrededor ya no sean las mismas o que tu salud no esté como antes. Estos cambios pueden hacerte sentir que el terreno bajo tus pies tiembla, que lo que antes conocías como cierto ya no es tan seguro. Pero no olvides lo que el Señor le dijo a Jerimot a través de esos temblores. Te estoy guiando, te estoy llevando hacia algo que aún no puedes ver. Quizás el llamado de Dios en tu vida no es algo que puedas comprender de inmediato. A veces, sólo cuando miramos hacia atrás entendemos por qué ciertas cosas ocurrieron de la manera en que lo hicieron. Pero lo que sí podemos hacer es confiar. Confiar en que, al igual que Jerimot, esos temblores en tu vida son para tu bien, para guiarte hacia una revelación, hacia un propósito que Dios ha preparado especialmente para ti. No estamos hablando de una confianza ciega, sino de una fe firme en el carácter de Dios, que es siempre bueno, siempre fiel y siempre está obrando en favor de los que le aman. ¿No te parece curioso que fue precisamente en una cueva, un lugar de refugio, donde Jerimot finalmente recibió la revelación que tanto buscaba? Tal vez los temblores que has sentido en tu vida te han llevado a un lugar similar, a un momento de quietud donde Dios pueda hablarte con mayor claridad. El anciano que encontró en la cueva fue un mensajero, pero la verdadera revelación venía de Dios. Y así como Jerimot tuvo que estar en el lugar correcto para recibir ese mensaje, tal vez tú también estás siendo llevado por el Señor a un lugar de encuentro con Él. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios habla a través de eventos que parecen fuera de lo común. Desde la zarza ardiente de Moisés hasta el viento suave que habló a Elías, Dios siempre ha usado lo extraordinario para captar nuestra atención. Hoy, esos temblores en tu vida pueden ser la zarza ardiente que Dios está usando para que pares, escuches y te preguntes ¿qué me está diciendo el Señor a través de esto? La pregunta no es si Dios está hablando porque siempre lo está. La pregunta es ¿estás escuchando? Jerimot aprendió que los temblores no eran para asustarlo, sino para prepararlo. Y tal vez, esos momentos en tu vida en los que todo parece incierto son precisamente los momentos en los que Dios está haciendo algo grande en ti. El Señor te está preparando, te está moldeando y aunque no lo veas ahora, más adelante podrás entender lo que Él ha estado haciendo. Jerimot no lo entendió al principio y quizás tú tampoco lo entiendas en este momento. Sin embargo, si hay algo que podemos aprender de su historia es que los temblores no eran el final, sino el principio de algo nuevo, una señal de que Dios estaba abriendo un camino diferente. Cada vez que sientas que todo a tu alrededor se mueve, que el terreno en el que has caminado durante tantos años ya no es tan seguro, puedes estar seguro de que el Señor está cerca, moviéndote hacia una nueva etapa en tu vida. Jerimot experimentó el temor y la confusión que traen los cambios, algo que probablemente has sentido tú también. A medida que pasan los años, las cosas cambian, la salud puede volverse más frágil, las personas que amamos pueden partir y las fuerzas que teníamos en nuestra juventud pueden no ser las mismas. Pero en medio de todo esto, el Señor nos sigue hablando, recordándonos que nunca es tarde para encontrar nuevos propósitos y nuevas direcciones en nuestra vida. A veces, esos temblores internos que sientes son la forma en que Dios te invita a dejarlo conocido para confiar más plenamente en Él. El anciano le dijo a Jerimot, no son tus manos, sino tu alma la que tiembla. ¿Cuántas veces has sentido esa misma inquietud en tu espíritu? Puede que no sean tus manos las que tiemblan, pero quizás es tu corazón el que está inquieto, tu alma la que busca respuestas. Tal vez te preguntas cuál es el propósito de los cambios que has enfrentado o por qué el Señor permite ciertas dificultades. Pero fíjate que, incluso en medio de la incertidumbre, Jerimot decidió confiar. Y eso es lo que se nos pide también, que confiemos en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos el cuadro completo. Es posible que, como Jerimot, hayas sentido que los temblores en tu vida te están conduciendo a un lugar oscuro o desconocido como aquella cueva a la que fue llevado. Pero recuerda que en esa cueva es donde encontró la revelación que tanto necesitaba. Del mismo modo, los momentos de incertidumbre y de cambio en nuestra vida a menudo son precisamente aquellos donde Dios se revela de manera más clara. Tal vez los temblores que has experimentado no son para destruirte, sino para llevarte a un lugar de encuentro profundo con Dios, un lugar donde puedes escuchar su voz de una manera que no habrías podido antes. Dios siempre ha usado lo inusual para captar nuestra atención. A veces, el Señor nos sacude no para confundirnos, sino para despertarnos, para hacernos conscientes de algo que hemos estado ignorando. En la Biblia vemos a menudo como Dios llama a su pueblo a través de eventos extraordinarios. Moisés fue llamado por la zarza ardiente, Elías escuchó la voz de Dios en el viento suave, y Pablo fue derribado por un resplandor en el camino a Damasco. En tu vida, esos temblores, esos movimientos inesperados, pueden ser la manera en que Dios está captando tu atención. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tiene que decir? Cuando los temblores comenzaron en la vida de Jerimoth, él no entendía lo que significaban, pero obedeció. Se dejó guiar por ellos hasta que finalmente entendió su propósito. Y lo mismo puede suceder contigo. Los temblores que sientes ahora, esas inquietudes en tu alma, pueden ser la señal de que el Señor está a punto de revelarte algo importante, algo que cambiará el curso de tu vida. Pero para ver el propósito de Dios en medio de estos movimientos, debemos aprender a confiar, a caminar con fe, sabiendo que no estamos solos. Piensa en todas las veces en tu vida en las que has pasado por momentos de incertidumbre y sin embargo, al mirar atrás, te diste cuenta de que Dios estaba presente en cada paso del camino. Él nunca nos abandona, nunca nos deja enfrentar las sacudidas solos. Cada temblor que experimentas, ya sea en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual, es una oportunidad para acercarte más a Dios, para confiar más profundamente en Él. Puede que no lo entiendas ahora, pero llegará el momento en que todo tendrá sentido, cuando veas cómo cada uno de esos temblores te estaba guiando hacia el propósito que Dios tiene para ti. El anciano en la cueva también le dijo a Jerimot algo clave, los temblores no son para detenerte, son para moverte. ¿Cuántas veces cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción es detenernos, asustarnos o intentar evitar el cambio? Pero Dios no nos llama a detenernos en medio de los temblores, al contrario, nos invita a seguir adelante, a confiar en que Él está abriendo un camino a través de ellos. Puede que esos temblores sean la manera en que el Señor te está empujando hacia una nueva etapa en tu vida, un lugar donde experimentarás su presencia de una manera más profunda y real. Y si alguna vez te preguntas por qué estás experimentando estos temblores, recuerda lo que Jerimot aprendió, los temblores no eran una maldición, sino una señal de que Dios estaba obrando en su vida. En medio de los temblores, cuando todo parece fuera de lugar, es cuando más profundamente necesitamos recordar la promesa de Dios. Él no nos deja ni nos desampara. El camino de Jerimot no fue sencillo, sintió temor, incertidumbre e incluso llegó a dudar de las señales que estaba recibiendo. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has mirado alrededor y has sentido que todo se tambalea? Pero así como Jerimot aprendió que cada temblor tenía un propósito. Tú también puedes aprender que las sacudidas en tu vida no son accidentales. Son parte de un plan divino para moldearte, guiarte y fortalecer tu fe. La Biblia está llena de historias donde Dios usa situaciones difíciles para llevar a su pueblo a un mayor entendimiento y a una relación más profunda con Él. Y aunque los temblores en tu vida pueden ser difíciles de entender en el momento, si confías en el proceso verás cómo el Señor te está guiando hacia algo mejor. Recuerda, Dios no desperdicia ningún temblor. Cada uno de ellos es una oportunidad para que dependas más de Él, para que busques Su rostro y para que permitas que Su Espíritu te guíe en cada paso. Jerimot tuvo que aprender a escuchar. No fue fácil para Él descifrar el significado de los temblores al principio, pero una vez que se rindió a la voluntad de Dios, pudo entender el mensaje que le estaba siendo enviado. Y lo mismo sucede contigo. A veces los temblores no son fáciles de comprender. Puede que te preguntes ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? Pero si haces una pausa, si te detienes para escuchar lo que Dios está diciendo, verás que Él tiene un plan, que cada temblor, cada sacudida es un paso más hacia la dirección correcta. A veces, cuando sentimos que el suelo bajo nuestros pies está temblando, nos apresuramos a buscar estabilidad por nuestra cuenta. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero el Señor no trabaja en nuestra prisa. Él nos llama a la quietud, a la paciencia, a confiar en que, aunque no comprendamos todos los detalles, su plan es perfecto. Dios no siempre nos da una explicación inmediata, pero nos da algo mucho más valioso, su presencia. Y es en su presencia donde encontramos la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El anciano le dijo a Jerimoth, vea donde los temblores te lleven. Y ese consejo sigue siendo válido para nosotros hoy. No siempre entenderemos por qué el camino es difícil, por qué hay incertidumbre o cambios, pero si confiamos en que Dios está al control, veremos que cada paso que damos nos está acercando más a su propósito. No temas los temblores en tu vida, son el recordatorio de que Dios está activo, moviéndose en las circunstancias, para llevarte a donde necesitas estar. Así como Jerimoth fue guiado por los temblores hacia una revelación profunda, tú también puedes esperar que Dios te revele algo importante a través de los temblores en tu vida. No importa cuántas veces el terreno parezca moverse bajo tus pies, recuerda que el Señor te está sosteniendo. Él está contigo, incluso cuando todo parece inestable. y cada temblor es una señal de que Él está haciendo algo nuevo en ti, algo que quizás no puedas ver todavía, pero que con el tiempo entenderás. Jerimoth al final de su camino encontró paz. No porque los temblores se detuvieran, sino porque comprendió que los temblores no eran para destruirlo, sino para guiarlo. y así es contigo. Los temblores que sientes en tu vida no son para destruirte, al contrario, son para guiarte hacia un destino que Dios ha preparado para ti, un destino que es más grande y más hermoso de lo que podrías imaginar. Confía en el proceso, confía en que Dios está contigo en cada paso del camino. Es natural sentir miedo cuando las cosas no salen como esperábamos, pero no dejes que el miedo te paralice. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segundo Timoteo 1.7 Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti, guiándote, fortaleciéndote y dándote la capacidad de enfrentar cada temblor con fe. No estás solo en este camino. Así como Jerimoth fue acompañado en su viaje, tú también tienes la compañía constante de Dios. Él no te abandonará ni te dejará. Y ahora, querido amigo o amiga, quiero hacer una pausa para felicitarte. ¿Sabes cuántas personas ven estos videos hasta el final? Menos del 1%. Eso es increíblemente poco. Pero tú estás aquí, has llegado hasta este punto y eso dice mucho de ti. ¿Sabes cuántas personas usan YouTube para distraerse con cosas mundanas, para pasar el tiempo sin propósito? La mayoría lo hace. Pero tú no eres como ellos. Tú estás aquí buscando edificarte, buscando aprender, buscando más de Dios en cada momento que puedes. Eso te hace especial. El enemigo sabe que eres diferente, sabe que tienes algo que otros no tienen y por eso hará todo lo posible para distraerte, para hacerte pensar que lo que estás haciendo no tiene valor. Pero eso es una mentira. Dios se agrada de que dediques tiempo para Él, que busques Su presencia y Su palabra y que uses estos momentos para fortalecer tu fe. No pares por aquí. Hay muchos más videos en este canal, muchas más historias que pueden transformar tu vida, muchas más enseñanzas que están esperando para ser descubiertas. Es bueno que te suscribas a este canal. Al hacerlo, nos acompañarás diariamente recibiendo mensajes que pueden edificarte y acercarte más a Dios. Puedes escucharlos mientras haces cualquier otra cosa o mientras meditas y descansas tu mente. No necesitas estar siempre prestando toda tu atención porque aunque estés ocupado, tu mente inconsciente sigue captando estos mensajes y ese es un regalo que el Señor te da. Cada palabra que escuchas, cada historia que recibes, está sembrando algo en tu espíritu y ese crecimiento espiritual será inevitable. Si sientes que puedes ayudar a un hermano o hermana en los comentarios, no dudes en hacerlo. Tal vez alguien necesite una palabra de aliento, un consejo o simplemente que compartas tu historia. Nunca sabes el impacto que puedes tener en la vida de otra persona con un simple comentario. Este canal no es solo para ti, sino para una comunidad de creyentes que están creciendo juntos, buscando más de Dios y compartiendo su amor. Te animo a que seas parte activa de esta comunidad, ayudando a otros mientras también te fortaleces a ti mismo. Dios está obrando en tu vida y cada video, cada historia, cada enseñanza es parte de ese plan. No te detengas aquí, sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue creciendo en el Señor. Y recuerda siempre que en cada temblor, en cada momento de incertidumbre, Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote y preparándote para algo grande. Te esperamos en los próximos videos. Que Dios te bendiga abundantemente.